Bueno, ¿qué tal ayer? En el 8 muy bien, muy bien. Yo salí muy contenta porque es que es muy un de peña volcada y muy diferente, que es lo mejor, es lo más guay. Como, no sé, sí, o sea, con mucha conciencia de... o sea, con lo que es un movimiento fuerte, tía. Sí. Yo creo que ya está consolidado y que la gente ya... no sé. Y con mucho empuje para... o sea, como con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos. ¿A qué crees que se debe de la bajada de... Tía, creo que hay un coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cántares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación, muy basada en los datos médicos. Claro, o sea, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay. Porque es que, o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas súper. Súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, de... Bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes una... la distancia es muy corta, la gente además se abraza, se lo celebra... Es un sitio donde estoy rellado en mi, ¿es serio? Porque hay gente todo el rato que te puede dar un beso, ministra, te puede dar un beso... Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no, no, no... Ya, claro... Yo con la niña y... ¡Hola, bonita! ¿Cómo estás? Es como la... Vale, está, 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 está... Ya... Claro, no, es que no puedes hacer nada. Bueno, bueno, debemos...